la entrevista. Tres de la tarde con cuarenta y seis minutos y recibo en el estudio con mucho gusto, por supuesto, por lo que vamos a platicar al maestro Juan Carlos de Oteiza, ¿Así está correcto? No, es Juan Contreras de Oteiza. Juan Contreras, perdón. Sí, sí. Yo lo dije mal, leí mal. Sí. Juan Contreras de Oteiza. Es correcto, sí. Director del Instituto de Cultura de Cuernavaca. Maestro, eh, hay un tema bien importante que es el día de la niñez y generalmente todos los gobiernos buscan como hacer un evento muy comercial con la presentación de algún famoso o alguna botarga, qué sé yo, regalos excesivos, un gasto importante, pero en Cuernavaca en esta ocasión van a hacer una serie de actividades artísticas y culturales importantes que ojalá que nos pueda platicar. Así es, gracias David por la invitación. Sí, mira, este, pues desde el Instituto de Cultura estamos adelantándonos al día, no va a ser el el día del niño, ¿No? Sí. El mero mero día, pero bueno, vamos a celebrar las niñeces y vamos a empezar con con invitarlos a un taller de creación de mojigangas, esto va a ser en el Centro Comunitario Cultural Tlaltenango, esto a las once y media de la mañana, salemos con eso, es un taller que dura dos horas, desde luego podrán ir acompañados de sus adultos, los padres, en fin, los señores que los quieran acompañar, una actividad de familia, sobre todo, pero ya la la, digamos, la 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 carne al asador la pusimos el domingo, o sea, queremos que que realmente sea todo el domingo, porque queremos desde temprano empezar a celebrarlos, este, vamos a tener cinco eventos en el Museo de la Ciudad, esto está en en la Avenida Morelos, enfrente de Catedral, vamos a empezar con una un asunto de cuentacuentos, ¿No? Vamos a empezar a las once de la mañana, vamos a tener una una puesta en escena que tiene que ver con Cricri, de Cricri un poco, vamos a continuar con Disney, el mundo de de canciones del mundo Disney, con el con el colectivo Circe, a las once cuarenta y cinco, vamos a tener un concierto, la guitarra, y volante, entre cuerdas, los que interpretan son el grupo de entre cuerdas y trinos, que es un grupo que ya ha estado participando con nosotros con algunas en algunas ocasiones ahí en el museo, y vamos a cerrar con un musical de Peter Pan, esto es a las tres de a la una de la tarde, perdón, entonces vamos a tener de desde once de la mañana a dos de la tarde, vamos a estar celebrando con ellos en el Museo de la Ciudad, con estas actividades, que es desde luego el acceso es gratuito. Y además, pues, en el centro, en el corazón de la ciudad, y además, refiriéndonos un poco al tema de Cricri, de Gabilondo Soler, muy cerca de ahí, tuvo una casa, muy cerquita del museo de la ciudad, entonces, pues, sin duda, involucrar en nuestra niñez, los temas de gente que ha dejado una una historia importante en las artes y en la cultura, y sobre todo, pues, enseñanza en la cultura, y lo practicamos hace un momento, el tema este de invertir más en cultura, de invertir más en educación, en nuestros niños, lo están entendiendo claramente en el ayuntamiento de Cuernavaca. Así es, así es, y bueno, y Cricri, que es que es este, no es, no es necesariamente de estas generaciones. Claro. Pero creo que es universal, ¿No? Creo que Cricri sigue siendo, ¿No? No fenece el mensaje. No fenece el mensaje, ¿No? Creo que que es un poco la intención acercar a los a los chicos a al Cricri que todos nosotros conocimos, ¿No? Con el que crecimos. Con el que crecimos, así es. Juan Contreras de Oteiza, director del Instituto de Cultura de Cuernavaca, ¿Qué más actividades van a estar teniendo en este marco del día de la niñez? Del día de la niñez, mira, pues nos estamos este hacia la tarde, nos estamos yendo a a la varona, estamos en la primer glorieta de la varona, vamos a tener dos eventos, uno tiene que ver con una presentación teatral, el monstruo de la lavadora, y el mundo perdido de los calcetines, que es una obra que que ya tuvimos. Me suena este conocido ese del mundo de los calcetines perdidos. Perdidos, ¿Verdad? A todos nos sucedió, bueno, pues, ya se presentó en el museo, es una una puesta en escena realmente con una muy buena producción, muy interesante, muy bien puesta y muy bien lograda, y este hacia las siete y media vamos a tener una proyección de una película, esto en el marco del circuito de Cinema Planeta, no creo que estás enterado, que tenemos hoy por hoy este circuito en varias sedes, y bueno, pues, el Instituto de Cultura quiso también ser sede de este circuito, y vamos a tener la proyección de la película Tesoros, dirigida por María Novar, ¿No? Esta directora tan conocida, ¿No? Entonces, pues, ese es un poco el el platillo de la tarde, una obra de teatro, y esta proyección de la película hacia las siete y media, ¿No? Ese es el. Comienza mañana, con este taller. Con el taller de Mojigangas, así es. De Mojigangas, y además, el que participen nuestros niños, nuestras niñas, esto no solamente les permite conocer técnicas, pues. Pues ancestrales, ¿No? Ya son. Sí, sí. Sino además, se van divirtiendo, ¿No? Claro. Esta, esta, esta idea de hacer un taller, algo muy dinámico, porque los niños están con la pila bien puesta, que dejen un poquito los dispositivos móviles, móviles, que dejen un poquito la televisión, que dejen de pensar en querer ser influencers. Claro. Y se bajen un poquito a este mundo mágico de las Mojigangas, ¿No? Muy nuestro, muy de las fiestas de los pueblos, de los barrios, de las comunidades. De mucha tradición de nosotros, claro, claro, claro. Esto es lo que estará pasando el sábado, y el domingo es un cartel prácticamente todo el día. Todo el día, así es, esa es la intención. Maestro, quisiera preguntarte, y aprovechando que tú estás aquí, lo decíamos hace un momento, el tema de la cultura y de las artes es un tema donde a veces le cuesta trabajo a muchos invertirle. Preferimos a veces invertirle en patrullas, en armas, en equipamiento, cuando en realidad donde se tiene que trabajar es en los niños, en las niñas, en los adolescentes, en nuestros jóvenes, que muchas veces no tienen los espacios culturales, no tienen los espacios donde puedan mostrar las capacidades artísticas, y viven una frustración completa. Sí, pues es este, se ha dicho mucho, ¿no? En muchas ocasiones que es que es realmente, muchos países tienen una una inversión importante, ¿no? Del producto interno bruto. Aquí tenemos las cosas al revés. Aquí la tenemos bastante al revisado del asunto, y bueno, pues sí está claro, ¿no? Y creo que se ha demostrado en muchos países que esta inversión acaba regresando, ¿no? Es una inversión que que desde luego ayuda al tejido social, ¿no? A la reconformación del tejido social, creo que que todos los países deberían apostarle mucho más a la cultura, ¿no? Estamos convencidos. Y hace falta sin duda voluntad. Voluntad. De parte de las autoridades. Es importante además que en cargos como el que tú tienes, justamente haya gente que esté involucrada en la cultura, que esté involucrada en las expresiones artísticas, artísticas, porque en muchas ocasiones lo que se hacen es coloco a mi compadre o coloco a alguien. Eso sí, seguramente. No hay quien sea a cargo de la dirección de cultura. Sí. Afortunadamente, y recordamos también al maestro que en su momento, al maestro Pacheco, que fue el impulsor del Instituto de Cultura de Cuernavaca, porque antes era una coordinación. Una coordinación. Una coordinación. Una coordinación más en toda la estructura del ayuntamiento, pero hoy hay ya un instituto que está trabajando todos los días, entiendo yo que están trabajando con las comunidades, con las colonias, no solamente en el centro. No nada más en el centro. Están y tienen muchos espacios en Cuernavaca que están aprovechando. Sí, sí, pues esa es un poco la intención, ¿no? Y la verdad es que desde luego tiene que ver mucho desde la, desde la intención, desde el gobierno, pero lo que se está viendo y lo estamos viendo y viviendo desde ahí, desde el instituto, es que es la gente la que quiere hacer cosas, ¿no? Eso es importante. Son los artistas los que quieren, ¿no? El músico quiere interpretar, el bailarín quiere bailar, ¿no? El artista plástico quiere exponer, o sea, si hay un deseo desde la comunidad, desde la sociedad, por querer empezar a hacer cosas, ¿no? Y lo que falta a veces es que la autoridad tenga la voluntad y se involucre. Y los espacios, ¿no? Se hagan los espacios. Sí, así es. Vemos de repente espacios en nuestro estado que parecieran elefantes blancos, donde se han gastado grandes cantidades de dinero y no son aprovechados, ¿no? Tenemos aquí en esta ciudad capital el teatro campo, tenemos el cine, el teatro de la ciudad, tenemos el el centro cultural Topanzolco, donde pareciera que a veces lo único que se expone ahí son obras comerciales, y no se le abre la oportunidad de tantos y tantos artistas que hay. Esta ciudad está llena de artistas. Llena de artistas, y eso eso procuramos en el Museo de la Ciudad, ¿no? Está realmente abierto a todo el público, a todas las solicitudes, hoy precisamente inauguramos una exposición de artistas muy jóvenes, que están precisamente en la Universidad de la Facultad de Artes, y hoy inauguramos una exposición de ellos, ¿no? Y están todavía en la universidad, ¿no? Entonces, se pretende abrir estos espacios también a nuevos públicos, ¿no? Eso es importante, Juan Contreras. Malos consagrados, nada más, ¿no? Eso, Juan Contreras de Oteiza, director del Instituto de Cultura de Cuernavaca, gracias, recuérdanos nada más, mañana hay evento, un cartel importante el domingo, y todo es totalmente gratis. Todo es absolutamente gratis. Y para los niños y las niñas de nuestro. Desde luego que sí. No solamente del principio, quienes quieran venir. Quienes quieran asistir. En el corazón de la ciudad, ahí en el museo de la ciudad, en la Antonio Barona también, desde luego habrá actividades, y así es que usted ya sabe, si no ha planeado alguna actividad para sus niñas, para sus niños en este fin de semana, véngase a Cuernavaca, que acá habrá mucho de cultura y mucho de arte. Muchísimas gracias. Nos da mucho gusto recibir. Que tengas excelente día. Que estés muy bien. Muy buena tarde, vamos a la pausa, regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!